Bueno, loco, hace mucho tiempo que pusimos en YouTube que íbamos a estar haciendo un preguntas y respuestas con la burita que nos hagan todas las preguntas que quieran, nosotros las íbamos a responder en un video Bueno, este va a ser ese video, ya sé que pasó mucho tiempo, hace casi dos semanas que lo subimos eso y no lo terminamos de hacer nunca, pero bueno, hoy es el día, así que arranquemos A ver qué preguntas tienen... ¿Para cuándo enturban los perros? Esta ya tiene turbo, es un petardo, la otra ya está medio viejatona, es como que... Esa necesita el turbo, sí, necesita el renovar, pero bueno, nada, eso Esta tiene menos de un año y la otra ya tiene nueve años, así que imagínense ¿Pensarías cambiarle algún día el motor al bolsito aunque no sea necesario por uno mejor? Obvio que sí Mi idea siempre fue en el bolsito desarrollar este motor lo más posible Y cuando se me termine el desarrollo, que no puedas ir avanzando Me gustaría hacerle un swap de un motor más grande, un 1.8, un 2.0 o un 2.5 inclusive Hay otras opciones, pero me parece que un 4 cilindros, 5 como mucho, sería lo más piola Como sabrán, lo que estoy haciendo yo con el bolsito no es simplemente mi idea de cómo quiero tener el auto al final Sino que estamos haciendo experimentos Etapas Claro, ir probando las distintas etapas para que después ustedes, si quieren llegar a cierta etapa Puedan partir de mis videos como una base de cómo hacer las cosas ¿Qué auto suplantaría el bolsito? Ninguno 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 Es único Es único Tengo ideas de otros proyectos, pero no serían en reemplazo Me gustaría como agregarlos al canal, pero no en reemplazo al bolsito Aunque sea no por ahora En un futuro muy lejano, ¿te gustaría ir con tu bolsito al circuito de Nürburgring? Sí, estaría buenísimo, pero lo creo muy inverosímil No, no, no creo que lo pasen Muy real Sí, no, no va a pasar No No va a pasar Pero me encantaría ¿Para cuándo la secuencial para el bolsito? Otra más, no sé si vale la pena Estaría buenísimo hacer el desarrollo en un día Como para ver cómo se hace y qué pasaría, en qué mejora Pero son cosas que no me parece que valgan la pena Si lo hiciera para cuarta milla todavía, pero... ¿Cuándo empiezan con el Turbo Electra? Ahí está la pregunta, al fin, loco Esa era la pregunta A ver, decime vos, ¿cuándo empezamos con el Turbo Electra? Faltan menos de los que se imaginan Mucho menos Tenemos que terminar con el tema ese del Y-Body que nos va a llevar mucho tiempo y... Próximamente Sí ¿A qué edad tuvieron su primer auto y cuáles fueron? Bueno, los dos sacamos el registro de los 17 Sí Que necesitamos el certificado del escribano Y nuestro primer auto fue el mismo No, el 106 El 106 Empezó siendo de Martín Y cuando él tuvo el golcito Pasó a ser de Laurita Pasó a ser mío Y después, bueno, lo tuvimos que vender porque ya tenía muchos problemas Era un auto de 30 años, así que... En ese auto lo que había puesto era un múltiple que compré Le mandé a hacer la bajada del múltiple Tenía el medio equipo original Le hice una admisión directa con un codo de goma Porque no sabía soldar en ese entonces Tenía 17 años Y nada más Eso fue todo Eso fue todo Llevaba 170 con pinta a favor y en bajada Así que imagínense Era divino Era divino ese auto Era más full que esto Quiero saber tu respuesta a esto ¿Son de pelearse y discutir frecuentemente? Sí ¿Cómo que sí? ¿Nosotros? A ver, nos llevamos re bien Pero cada tanto nos peleamos O sea, trabajamos juntos Somos hermanos Es como natural ¿No? Pero la verdad que si nos llevamos demasiado bien Ustedes lo ven en los videos Nosotros no fingimos nada O sea, como nos ven en los videos Es como somos realmente Así que... Espero que se responda a su pregunta Nos llevamos re bien como hermanos ¿Está bien la respuesta? Eh... Polémica Eh... ¿Esperás que diga algo mejor? Sí, esperaba otra cosa Nos llevamos re bien con Lauri ¡Eh! Chocle 5 Chocle 5 No Uy, ahí vino la otra Bueno, hay varias preguntas Respecto a Juca Vamos a leerlas ¿Harías un video con Juca? Sí ¿Conocés a Juca? ¿Sabías que te nombró en uno de tus videos Por lo de las llantas ensanchadas que hiciste? Sí No lo conozco personalmente Pero veo los videos Así que... ¿Sabías que Juca mira tus videos? ¿Qué opinan de Juca? O sea... Nada, sí, vemos todos los videos Vemos todos los videos de Juca Que nos nombran Sabemos que nos nombró Alguna vez A mí A mí, claro A mí cuando hizo el tema de la soldadura En el Y-Boy O cuando hizo la llanta de Pochidísimo Nada, la verdad que el chabón es un grosso Este otro nivel Que lo que estoy yo Se ve que tiene otro carisma Le va muy bien con el tema de los videos Yo a veces que lo miro Y después miro los míos Y es como que... Me falta ahí un cachito de... De charla Sí, un poco de chispa Que él la tiene siempre Y vos ves el video de él y estás allá arriba Está re emocionado siempre Y yo es como más Tal vez un poco más Empiezo como emocionado Después se me complica Me bajoneo un poco Y después cuando termino Estoy de vuelta feliz Espero que eso se pueda transmitir a través de los videos Que la felicidad del final Hace que todo valga la pena Pero... Qué sé yo La verdad que el chabón es un grosso Me encantaría algún día ir a conocerlo ¿Pensás quitarle el vinilo amarillo de las ópticas del gocito? Me voy a ahorrar los comentarios sobre eso Se van a tener que quedarse en el canal y ver Laura, ¿cuándo vas a aprender a soldar? ¿Vos querés soldar? ¿Querés aprender a soldar? No, pero estaría bueno que me enseñes Y que todos puedan ver Que si tienen ganas pueden aprender ¿Podría ser? No sé, díganos qué opinan Sí, bueno, estaría buenísimo enseñarle ahorita a soldar Díganme en los comentarios si tienen ganas de ver un video, qué sé yo, enseñándole Yo hice videos de tutoriales Como sería alguien que empieza Pero si vos estás empezando es más realista Lau, ¿te vas a hacer un canal aparte? No, no creo La realidad es que... Es así La esencia del canal es esto Va, él Básicamente Y yo me sumé Pero yo sola no No me varía un canal No creo ¿Qué dicen tus familiares como abuelos, tíos, primos De lo que hacen con Martín? Bueno, la verdad que tantos nuestros amigos De toda la vida Y nuestra familia No pueden creer lo que hacemos Y también es Cuando los llevamos a los eventos en más todavía Porque vos ves los números de YouTube Y son grandes Pero cuando vas a un evento Y están todos ahí Se dan cuenta todo el apoyo que nos dan por parte de ustedes Así que no lo pueden creer Es una locura Nadie lo puede creer Sobre todo de mí Que yo arranqué y era cero redes sociales O sea, tenía que 100 seguidores en Instagram Miran mis amigos de... Sí, con suerte Sí, y no usaba nunca nada Y de repente arranqué con el tema de YouTube O sea, siempre miré videos en YouTube Pero nunca, qué sé yo O sea, se dan cuenta que tal vez no soy el mejor Subiendo contenido siempre, constantemente ¿Qué edades tienes? Bueno, con Laurita estamos ahí nomás Yo tengo 23 Y yo tengo 22 Así que un añito y dos meses exactamente nos llevamos Yo cumplo el 15 de enero y ella el 15 de marzo Es muy poco Y nada, por eso... También por eso nos llevamos tan bien Es como que estamos ahí Compartimos todo Martín, ¿para cuándo el proyecto del Taunus Coupé? Me encantaría un Taunus Coupé con el 2.3 Dice, dijiste en uno de tus videos que te ibas a tirar por lo clásico Y yo no veo nada de clásico Bueno, el tema es que es complicado ¿Tenemos muchos proyectos? Los proyectos que tengo en mi cabeza son muchísimos Me encantaría tener miles de autos El tema es que es difícil llegar a eso Espero que cuando el canal siga creciendo Y me den más recursos para poder reinvertir Y crear más contenido para ustedes Otros autos, otros proyectos Diferentes estilos, autos clásicos Tal vez algo un poco más moderno Ir a por algo aspirado Probar todo Ideas sobran Claro Y ganas también Eventualmente va a llegar Eventualmente va a llegar Así que no se preocupen Taunus Coupé me encantaría Me encanta, siempre me gusta Martín, ¿volverías a comprar tu primer auto? Yo tengo una respuesta Yo creo que vos no lo volverías a comprar Y yo, vos sabés que yo siempre quise un 106 Cuando vamos a los eventos es... El tema es que el 106 que teníamos No era el que tenía los guardabarros No era el más fachero No volvería a comprar el nuestro Claro Yo me compraría uno El mejor estado Claro, le haría un swap de motor Que se yo Un 1616 válvulas Que había uno en un track que fuimos Dos De hecho, en el último track había dos Con unos 1616 válvulas Y van fuertísimo Algo así me encantaría algún día Alto proyecto Alto proyecto Ese también es uno de los Que podría suceder Sí, siempre le decimos Devolver para atrás ¿Cómo pagan los gastos de cada proyecto? Bueno, los proyectos yo los pago Tanto con la ganancia de YouTube Como con la ganancia del merchandising La tienda online Que siempre dejo el link en la descripción De los videos Y bueno, básicamente con eso Y de a poquito los vamos llevando La ganancia de YouTube no es tanto Como todos creen No ganás ni por vistas Ni por likes Ni por cantidad de suscriptores Ni por nada Son las publicidades de los videos O sea, si ustedes ven la publicidad A mí me pagan Si no, no Entonces, qué es yo Pro tips Si quieren apoyar a un creador Fúmense la publicidad No es nada Comparado con todo el esfuerzo Que hacen los que Hacen los videos La verdad que es bastante Yo me di cuenta Con el progreso del canal Que lleva mucho tiempo Y mucho esfuerzo Sobre todo algo como esto Que requiere mucha elaboración Mucha inversión Porque todo lo que le hago al auto Nada es barato Y bueno Sale todo en mi bolsillo Laura, la pasión que tenés Por los fierros y la pista ¿Te la contagió Martín? ¿O siempre lo quisiste hacer? Saludos a ambos Sigan con los proyectos Y para vos la pregunta A mí siempre me gustaron los autos Desde que estoy en la secundaria Todos los proyectos Que pude hacer en el colegio Eran sobre autos De diseño Dibujaba autos Hicimos secundario técnico Hicimos secundario técnico Orientado en diseño industrial Siempre que podía Metía algo de auto De hecho, empecé a estudiar Ingeniería Automotriz Antes de que arranquemos Con todo esto Pero la pasión por la pista Y meter mano Claramente me la contagió El señor Y también me proporcionó Todos los recursos Porque si no yo sola No hubiera empezado El curso de mecánica básica Y bueno Y la carrera que estoy estudiando Laura, ¿Pensaste en pintar el Vectra? La verdad es que el auto Me enamoró el color Así que Pintarlo de otro color No sé Si tengo un ploteo en mente Que tendría que ver si me animo a hacerlo Una vez que terminemos el White Body Pero Polémico Polémico Hay que ver si me animo Pero bueno, nada Quédense en el canal Para ver si sucede ¿En algún futuro harán un auto para drift? Al igual que con los autos Como me gustaría tener un auto De cada De cada tipo De cada era Me gustaría tener Distintos autos Para distintas disciplinas Automotrices Como sabrán hasta ahora Hice Cuarto de milla Y Track Days Que sería Circuito Es como Time Attack Y qué sé yo Sí, me gustaría Hacer algo de tracción trasera En un futuro Para probar A ver qué se siente Porque Hasta ahora El bolsito es el único auto que tuve Y el 106 Tracción delantera Poca potencia Así Me queda mucho camino Por recorrer gente ¿Qué auto japonés te gusta? Ya lo dije En el video De preguntas y respuestas anterior Mi auto japonés Por excelencia Me parece El Nissan Skyline GTR 34 Con el RB26 Y Super modificado Le haría todo Le cambiaría el blog Por el RB30 Para agrandar la cilindrada Con la tapa de cilindro El RB26 Un solo turbo enorme Y 1000 HP Y sería una locura Qué lindo que soñar, ¿no? Sí, qué lindo que soñar Nunca lo voy a tener posta Porque Si sale una fortuna acá Y es imposible El video de Dano Me tiró para abajo Todos mis sueños Hice un video de cómo importar autos Imposible Martín, ¿cuál es el auto de tus sueños? Laura, preferís el gol O el Vectra El auto de mis sueños Es que no puedo tener un auto No puedo No puedo Me gustan muchos autos No podría tener uno solo La verdad Cómo me gustaría Que sé yo Tener el golcito En mis sueños Tracción integral El V6 Turbo El V6 Turbo El V6 Turbo El V6 Turbo Tuve la posibilidad de cambiar Y volví a elegir un Vectra Así que es muy difícil Que yo me vaya A un cambio Porque La verdad que el Vectra es muy lindo A mí me encanta Por eso también hay veces Que aparece mucho el Vectra No solo porque vos me pedís Y querés que hagamos Cinco en tu auto Sino que a mí me encanta el auto Y quiero verlo desarrollarse ¿A qué edad aprendieron a manejar? ¿Vos? Yo, no sé ¿15, 16? Sí Ponele Antes de sacar el registro Yo sabía manejar bien Sí, sí Vos aprendiste de chico Sí Hay gente Seguro que alguien me va a decir Ah, yo a los 8 años Ya manejaba como campeón Yo aprendí como a los 15 años Claro Lo que tenemos nosotros Es que no nacimos En un ambiente de autos No somos esos de que Fueron a andar en karting De chiquitos Ni nada que ver Yo recién arranqué con los autos A los 17, 18 años Y con la sueldadura al mismo tiempo Antes, nada O sea, me gustaban Fuimos al rally con mi viejo muchas veces Pero hasta ahí O sea, no, no es que Lo vivimos de cerca Claro ¿Y vos? ¿Tú da? Yo aprendí a manejar con el 106 ¿A los? A los 16, 17 también Si sacás el registro a los 17 A los 16 A los 16 Realmente me estaba enseñando Si Me acuerdo Que adrenalina No, no ¿De la BTB querés hablar? ¿Qué BTB? Les dicen algo por tener los autos así En especial el bolsito Porque quiero hacer algo así Con una Zaveiro vieja Y la BTB cada 6 meses Quería saber Si no hinchan con eso ¿Por qué 6 meses? Es por año Una vez al año Nosotros sí Es una vez al año No sé de dónde Por ahí en otro lugar Es diferente No sé La BTB no la pasamos Con ninguno de los dos autos Lau, ¿cuándo llevas el Vectra Al cuarto de milla? ¿Cuándo Lau? Me encantaría ¿Cuándo lo llevas? A ver Posta Ya la última vez En el último evento que fuimos Me tenté mucho No me animo No sé por qué Y los nervios La primera vez en la pista El semáforo Me paraliza No No, tendría que animarme Y después de la primera vez Como con los trompos Después del primer trompo Ya está Es así Ya le perdés el miedo Yo tampoco le insisto mucho Porque con el escape Que tiene el Vectra Actualmente Me parece que no puede correr A mí una vez me echaron Por tener el escape libre Con el bolsito Cuando estaba aspirado Y no quiero que le pase Lo mismo a ella Porque Tirar la plata Sí, tirar la plata No está bueno ¿De qué año es el Vectra Y el bolsito? El bolsito es 2013 Y el Vectra Y el Vectra es 2008 2008 El Vectra anterior era 2007 Y ahora este es 2008 El bolsito tiene 35.000 kilómetros Y el Vectra 90 90.000, ¿no? 96 96 ya Sí, lo compramos con Creo que 86 88 ¿Ya le hiciste 10? Nah, no puede ser, boluda Fuimos a Córdoba Y este fin de semana Solo en Olavarría Le hice mil kilómetros En dos días Lo estamos haciendo pelota Entonces yo me tengo que fijar Cuánto tiene este Porque yo me voy diciendo Que tiene 30.000 Hace mucho tiempo No debe tener 30.000 Ni me fijo Tengo la webcam Que me tapa justo ahí el ¿Alguna vez pensaste Llegar a todos estos Suscriptores que tenés? ¿Qué sé yo? Cuando arranqué Sabía que algunos De los videos que hacía Tenían potencial Porque eran cosas que yo había Buscado durante mucho tiempo En YouTube En Internet Por ejemplo El video de las llantas ¿Cómo ensanchar una llanta de chapa? Yo sabía que ese video Iba a tener muchas vistas Y hasta hoy en día Es uno de mis videos Que tuvo más éxito Nada Sabía que tenía potencial Para crecer Pero con Internet Uno nunca sabe ¿Viste? Por alguna razón No te va bien O no sé Yo tampoco pensé Que tenía la chispa Para hacer esto En los videos Y se ve que al final Medio que sí O sea Sé que me falta todavía Estar ahí Como digo Que juzga Que está ahí arriba Pueden fijarse Desde el primer video Hasta el video de hoy Todo el cambio que hubo Yo vi un video mío Hace un año Y me quiero matar Es un embole De ver ese video Está mal editado Estar un montón En hablar Hay un montón De espacios muertos En que no pasa nada Pero bueno Es todo un crecimiento Vas aprendiendo a editar Vas aprendiendo a hablar Ustedes tengan en cuenta Claro Yo era soldador Y ya tuve a aprender a editar Hacer videos Hacer tomas También que vi muchos videos En YouTube Antes de arrancar con esto Pero igual No es lo mismo Llevarlo a la práctica ¿Qué opinás de Dano? ¿De Dano? Me encantan los videos que hace La verdad que Los miro todos Porque son muy entretenidos E Informativos Porque aprendí muchas cosas Con este video De los Cómo importar autos De afuera Que me pinchó Todos los sueños De traerme un auto De Japón Nada Aprendí muchísimo Y son cosas Que me parecen muy interesantes Que todos nos preguntamos En algún momento ¿En serio creías real Traerte un auto de Japón? Boluda Sería Épico Me encantaría No tengo que traerme Un Skyline GTR34 Porque son carísimos Pero Un R32 Un RQ7 FD El otro día El otro día Estaba viendo El Ford Falcon En Australia Con un motor Barra A seis cilindros Que le sacan Muchísima potencia Si me traes uno de esos acá Soy Socardel ¿Cómo ¿Cómo haces para tener una tan buena relación Con tu hermana? Me llevo bien No sé Supongo que algunos No se llevan tan bien Con sus hermanos O no comparten Algo así Como compartimos nosotros Con los autos Y tal vez eso Hace que No pasen tanto tiempo juntos Pero la verdad que Que se yo Nos llevamos un año Nos criamos juntos Toda la vida Y compartimos muchas cosas Así que Nos llevamos bárbaros Chao Para todo el tiempo Que pasamos juntos Sí, la verdad que sí ¿Se van a dar una vuelta Por el sur argentino? Ay Martín no ¿Qué haces? Limpio ¿Qué no vano? ¿Se van a dar una vuelta Por el sur argentino? Yo dije en un momento Que me encantaría Recorrer todo el país Con el auto Y yendo a distintos autódromos Que a poquito Lo estamos haciendo Ya fuimos a Concepción del Uruguay Córdoba O La Barriga No es fácil Llega mucha plata Y tiempo Y qué sé yo Nada De a poquito Lo vamos haciendo Conociendo distintos lugares Yo sé que quieren que vayan Que vayamos A donde ustedes están Pero Fuimos a algunos lados Y todavía nos falta recorrer De a poco vamos a intentar De a poco vamos a ir recorriendo ¿Vos de quita el bolsito? No más fibra chicos Olvidense La verdad que después Vectra No creo No creo que toque Fibra por mucho tiempo Un año de descanso Sí Ya nos tomamos una semana Del último video Yo pensé Tal vez Si le meto turbo al mío Y le saco mucha potencia Para poner una cubierta Un poco más ancha Ponerle los Tipo fender flares Esos que ya vienen Con el molde ¿Te dedicás a alguna otra cosa Además de YouTube? ¿Qué opina tu familia Sobre que los dos Estén metidos en esto? Por el momento YouTube es mi actividad principal Para sacar la cantidad De videos que saco Y todas las cosas Que le hago al auto Me tengo que dedicar De esto de lleno Y bueno Por suerte Puedo ganar lo suficiente Como para que sea un trabajo Claro YouTube es una plataforma Para crear contenido Y se puede trabajar de esto Ustedes piensen Que es como Los que trabajan en la tele Ellos van todos los días Y trabajan de eso Esto es exactamente lo mismo Nosotros Buscamos las oportunidades Para poder crear el contenido Filmamos Martín edita Trabajamos todos los días Mientras nos dé la luz del día Estamos haciendo cosas En los autos Es un trabajo De tiempo completo O sea Como ya lo dijimos Lo dijo Martín En otros videos De preguntas y respuestas Mientras hay luz del día Estamos metiendo mano En los autos Cuando se va la luz del día Se queda editando Yo me voy a la facultad O sea Es Sí También hay que buscar Otras oportunidades Porque esto de YouTube No gana tanto Claro Como todos creen Así que tenemos que estar ahí Buscando oportunidades De algún patrocinador Alguien que nos Provea un producto Que queremos poner en el auto Porque si no es Es imposible de costear Por eso hay algunos meses Que son más lentos Que otros Además como no es una paga Estable Depende de la cantidad De videos que subas Si no subí videos No ganas un mango Si subís Ganás ¿Qué se siente del sueño De correr los dos? ¿Qué se siente... ¿Qué? ¿Qué se siente seguir el sueño De que corramos los dos? No me gusta nada Ahora me ven ahí Pisando los talones Pensé que le iba a llevar Más tiempo Llegar ahí Como A estar cerquita Pero nada El último track Me sacó Tres segundos Que es Nada Levantar un poco El pie del freno En una curva Nada Igual Es hermoso La verdad que estoy muy feliz De que Laurita me siga en esto Poder compartir todo esto en familia Que me acompañe Que me haga el aguante Me preste el auto Para tuñárselo Y probar otra plataforma Que no sea solo el golcito Así que nada Estoy muy feliz Muy contento De que podamos hacer esto Todos en familia Y sobre todo también Con mis viejos Que nos siguen a todos lados Y nos hacen el aguante Sentá Cali Sentá Pata Pata Ay Qué linda perra que sos Qué linda perra Sentá ¿Cómo la tienen con Juca? ¿Qué sentís al ver que Juca Habla bien de vos? Yo cada vez que escucho Que alguien habla de mí De lo que hago Me da mucho orgullo Que alguien como Juca Que está tan arriba En el tema de YouTube Que haya visto mis videos Y que hayan parecido interesantes Que los vea La verdad que sí Me llena de orgullo Y yo sé que debe tener poco tiempo Para eso sí que Valoro mucho que lo haga Así que bueno loco Espero haber respondido sus preguntas Si no lo hicimos Déjenme en los comentarios De este video Y vamos a intentar respondérsela A cualquiera de los dos Depende para quién sea La pregunta Sí Si les copa este tipo de video Así que es más hablar Ustedes me hacen preguntas Sobre cosas que tal vez No voy mucho en profundidad En los videos Porque yo siempre hago Cosas muy específicas De autos Menos Personales Tal vez Díganme en los comentarios Si hacemos más De este tipo de videos Así que nada Muchas gracias por ver el video Loco No olviden suscribirse Dejarle un me gusta al video Y no me gusta la profesión Chau Chau